saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias denuncian uso de técnicas de tortura conocida como la bicicleta en cárceles de cuba la plataforma jurídica cubalex documentó el uso de la técnica de tortura conocida como la bicicleta en cárceles de cuba a través del testimonio de varios presos políticos el tipo de tortura conocido como la bicicleta consiste en esposar a los reclusos y lanzar las escaleras abajo según explica la organización en una publicación este pasado jueves en su perfil de facebook donde han venido describiendo en los últimos días algunas de las formas de tortura usadas en las prisiones del país el preso político pedro alberto sánchez denunció que dos prisioneros fueron víctimas de golpizas y malos tratos en la prisión de valle grande en habana los reos entre los que se encontraba un manifestante del 11 de julio a quienes en prisión llaman despectivamente tirapiedras fueron golpeados en la galera número 15 por las autoridades penitenciarias el pasado 8 de mayo día de las madres apedrean establecimiento de cimex y etex en granman el hecho ocurrido en la noche del pasado miércoles los vecinos fueron movilizados para repudiar la acción a la tienda la continental perteneciente a la red de venta de moneda libremente convertible cimex le rompieron las vidrieras al igual que la de la oficina comercial de texas durante el apagón ocurrido en la noche del pasado miércoles guillermo fariñas en paradero desconocido tras detención por llevarle flores a martín santa clara el líder del frente antitolitario unido fantú guillermo coco fariñas se encuentra en paradero desconocido tras ser arrestado por agentes de la seguridad del estado en la ciudad de santa clara esta es la segunda ocasión que fariñas se ha retenido desde que llegó a cuba el 10 de mayo último tras su gira por eeuu y países de la unión europea donde intervino ante el subcomité de derechos humanos del parlamento europeo un miembro de la policía cubana resultó herido este pasado jueves en un accidente de tránsito en habana el hecho ocurrió en la esquina de las calles vento y envil en el municipio bolleros frente a la escuela salvador allende al parecer el accidente lo causó un carro particular que dobló indebitamente a la izquierda e impactó al policía que venía en una moto etex alerta sobre concursos falsos en redes sociales se encuentran circulando en redes sociales una falsa información sobre concursos realizados por etexa reiteramos a nuestros clientes que toda información oficial puede ser obtenida en nuestros perfiles institucionales o consultar en el sitio web alertó de forma escueta en facebook el monopolio cubano de las comunicaciones que no ofreció mayores detalles a la cubana indira batista residente en la ciudad de holguín protestó por las largas colas que debe hacer para comprar pañales desechables y criticó a las autoridades de esa provincia por no organizar la distribución de ese producto porque los pamper que es algo tan necesario para un niño se hace tan difícil comprarlo porque tenemos que arriesgar a nuestros hijos llevándolos a las colas con tantas enfermedades que hay preguntó la joven cubana